Este año lo único que vamos a hacer es algunas mejoras más todavía para que el campo quede en todas las condiciones. Nuestro objetivo fundamental es que para fines de mayo puede estar ya listo y la Oficina de Defensa Civil y la Oficina de Gestión de Riesgos pueda ir e inspeccionar y pueda prestar todas las garantías. El campo ferial de Huancaro está orientado fundamentalmente para que se pueda hacer una feria donde se demuestre innovación tecnológica y exposición y venta de productos agrícolas, artesanales, agroindustriales, pecuarios fundamentalmente. No estamos hablando de un campo que se van a presentar espectáculos musicales porque las condiciones no prestarían para ese tema. Estamos siendo muy cuidadosos en manejar el tema de aforo de personas y hacer una feria mucho más productiva y comercial y que inove fundamentalmente en estos aspectos. Sí vamos a tener un patio de comidas donde se demuestre la gastronomía de las regiones y de la Macro Sur que son capaces de dinamizar toda la producción local que tenemos. Bajo ese enfoque sí va a haber un patio de comidas. Es un patio de gastronomía, no es un tradicional feria de comidas donde vamos a tener que vender otros productos que nada tienen que ver con este enfoque que le estamos dando. ¿Sí se va a evitar la presentación de grupos musicales? Van a haber espectáculos artístico-culturales fundamentalmente. Es decir, por ponerle un ejemplo, coordinábamos con el gobierno regional de Apurímac y nos decía que ellos van a traer productos agrícolas, productos agropecuarios, productos con valor agregado y artesanía, gastronomía y sobre todo van a traer artistas de la provincia, de la región de Apurímac para poder, digamos, brindarles un festejo, un reconocimiento por los años de labor artístico-cultural. Me refiero, por ejemplo, pueden venir a los chancas y hacer una presentación de orquesta-cámara, no una presentación musical de espectáculo, no. El gobierno regional de Puno nos decía que, por ejemplo, podía concretar y traer al centro musical Ayaviri para que pueda dar un despliegue de toda la expresión artístico-cultural de la música en altiplano y así sucesivamente.